Vamos a retomar entonces la clase. Vamos a comenzar a contestar las preguntas de este problema. El capítulo 42. El inciso A dice que nos piden calcular el radio de la órbita. Estamos en el primer estado citado, o sea que corresponde a n igual a 2. Entonces 2 al cuadrado por a cero. El radio de Bohr es a cero. Entonces el resultado es 0.212 nanómetros. De ahí piden el momentum lineal. La cantidad de movimientos lineales es lo mismo que el momentum. El momentum es m por b. Ustedes saben que b cuadrado entre r, que es la aceleración centípeta, es igual a la fuerza entre la masa. O sea, es k e cuadrado entre r cuadrado por 1 sobre m. Y aquí despejan la velocidad. Eso es k e cuadrado entre m e r. Ya calculamos el radio. En el inciso A es .212 por 10 a la menos 9. Sustituyen la masa, que la toman de una tabla. La constante k, que la toman de una tabla. 9 por 10 a la 9. La carga que la toman de una tabla. Aquí hay que elevar al cuadrado. Y entonces el resultado es que... Bueno, aquí tomé la masa de una sola vez y la multipliqué por la velocidad. Entonces lo que hice fue que la metí dentro de la raíz como m cuadrado para que cancelara la masa de abajo. Y el resultado da directo el momentum, que es 9.95 por 10 a la menos 25 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces ese sería el momento. De ahí nosotros, en el inciso C, nos piden que calculemos el momentum angular. O sea, el momentum angular es mv por r. La masa, pues es... Aquí ya de una sola vez, ustedes pueden ver ustedes que tengo m por b, ¿verdad? Que es p. Que es el que calculamos acá para no tener que repetir. 9.1, porque esto es p, ¿verdad? Entonces es 9.95 por 10 a la menos 25 por el radio. El resultado es 2.11 por 10 a la menos 34 kilogramos por metro sobre segundo. Y ahí dice la energía cinética. La energía cinética, entonces... La energía cinética, pues es p cuadrado sobre 2m, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad la calculamos... Antes creo yo acá... Bueno, no la habíamos calculado, pero... Aquí está la forma como se calcula, como p entre m. La velocidad, entonces, si tenemos p es 9.95 y la masa es 9.11 por 10 a la menos 31, la velocidad es 1.09 por 10 a la 6. Entonces, si la sustituimos, nos va a una energía cinética de 5.41 por 10 a la menos 19 joules, lo que es equivalente a 3.4 electronvolts. 3.4 electronvolts. Pudieron haber calculado directamente la energía cinética con la fórmula P al cuadrado sobre dos veces la masa. Directamente con esa fórmula y daba lo mismo, ¿verdad? Daba el mismo resultado. De ahí creo que pide la energía potencial. Entonces, nosotros sabemos que la energía potencial eléctrica es menos la constante K eléctrica, E al cuadrado sobre R, sustituimos K, sustituimos la carga y el radio que ya calculamos y el resultado iba a ser entonces menos 1.09 por 10 a la menos 18 joules, es decir, 6.8 electronvolts. Y de ahí finalmente el inciso F pide la energía total, que es la suma de la cinética más la potencial, o sea, 3.40 electronvolts menos 6.8 electronvolts resultado menos 3.40 electronvolts para la energía total. ¿Alguna pregunta? Dice acá la función de onda en el estado 2P del átomo de hidrógeno es igual a si de 2P igual a 1 sobre raíz de 3 por 2 a 0 a la 3 medios R entre A 0 e a la menos R entre 2 a 0. Aquí la volví a copiar porque quiero calcular el cuadrado. Entonces el cuadrado quedaría acá un 3 al elevar al cuadrado aquí quedaría 2 al cubo que es 8, quedaría un 24, ¿verdad? Quedaría aquí un A 0 al cubo al elevar al cuadrado, ¿verdad? Quedaría un A 0 al cubo y el A 0 que está acá sería A 0 a la 4. Vamos a ver por qué ponemos A 0 a la quinta. Al elevar al cuadrado aquí, aquí quedó ¿Cómo es el cuadrado? Aquí quedó el 2 desaparece y queda E a la menos R entre A 0. Estoy elevando al cuadrado para encontrar la densidad de probabilidad porque esa es la que ocupo, ¿verdad? Ya solo déjeme cerciorarme aquí de la potencia del A 0. Ah, es que aquí al elevar al cuadrado aquí también se eleva este al cuadrado. Entonces al... Ah, no, aquí no va al cuadrado. Perdón, disculpen, jóvenes. Aquí no va al cuadrado porque esta solo es... Sí. Al elevar al cuadrado esta queda a 0 cuadrado y este queda a 0 cubo, entonces queda a 0 quinta. Está correcto, ¿verdad? La expresión para xi cuadrado. Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran con esta. Pueden igual calcular la distancia más probable que es lo que vamos a hacer en este primer caso. ¿Cómo calculamos la distancia más probable? Bueno, escribimos la... la xi cuadrado, ya la tenemos. Es esta que está aquí. Luego, esa xi cuadrado la multiplicamos por 4 pi r cuadrado. Acuérdense que 4 pi r cuadrado por xi cuadrado es la más probable. Es, perdón, la... Es la densidad de probabilidad. Entonces esto quedaría ya multiplicado 4 pi r a la 4 entre 24 a 0 a la quinta y a la menos r entre a 0. ¿Verdad? Esto nada más no le da caso a este comentario. Es un comentario explicativo nada más, pero ya les dije yo que eso es así. Entonces no voy a entrar en detalles de cómo... de cómo se... cómo se obtiene ese valor de 4 pi r cuadrado acá. Simplemente es, para encontrar la probabilidad, tiene que multiplicar por 4 pi r cuadrado porque ese es el volumen del cascarón esférico. Entonces, ¿qué queremos? Queremos la distancia más probable. Entonces, ¿qué vamos a optimizar? La densidad de probabilidad, DPR. Y la vamos a igualar a 0. O sea que voy a tomar esta función, la voy a derivar y la voy a igualar a... la voy a igualar a 0. La voy a igualar a 0. Entonces, tengo un producto de funciones. r a la 4 y e a la menos r entre a 0. Entonces, voy a derivar ese producto de funciones. O sea, en el paso que está acá, lo que hago es hacer esa derivada. Saqué la constante para afuera. Aquí tengo la derivada de r 4 que es 4 r cubo. El e a la menos r a 0 sin derivar. Aquí tengo el r 4 sin derivar y tengo la derivada de la exponencial que es menos 1 entre a 0 exponencial menos r entre a 0. Y todo eso lo voy a igualar a 0 porque es la condición de extremo, el máximo, el máximo. Entonces, si yo factorizo aquí la exponencial y factorizo un r cubo, voy a sacar para afuera un r cubo y voy a sacar la exponencial. Entonces, en el primer término lo único que queda es el 4. Y aquí, ¿qué es lo que me resta? Como saqué r cubo, aquí me queda r y queda el a 0 aquí y queda el signo menos. 4 menos r entre a 0 igual a 0 y todo lo que saqué de factor común lo que me va a dar es un r igual a 0 que no es máximo. Lo demás no porque esto es una constante y la exponencial tampoco porque nunca es 0. entonces esta sería la única raíz relevante. Lo que da es que el valor más probable es 4 veces a 0 para este estado que acuérdense que este es el estado 2P. El que habíamos visto antes era el estado 1S. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer alguno más si no tienen preguntas. Un átomo excitado, un átomo hidrógeno está en su quinto estado excitado cuyo número cuántico principal es 6. Acuérdense que aquí comienzan a tomar ¿verdad? Dependiendo cuál o sea cuál es el orden en que se llenan. Entonces nos están aclarando que el quinto estado excitado corresponde al número cuántico principal 6. El átomo emite un fotón con una longitud de onda de 1090 nanómetros. Determinar la cantidad de movimiento angular orbital máxima. Fíjense bien, máxima. Aquí la palabra máxima subrayenla. Máxima posible del átomo después de la emisión. Bueno, entonces la energía emitida es h por f. Conocemos la frecuencia y la longitud de onda. f es entre lambda le sustituyo los valores, ¿verdad? La constante de plan, la velocidad de la luz y la lambda que me la dan acá pasada a metros. Entonces encuentro que ese valor es .0182 por 10 a las 17 joules. O sea, 1.4 electron volts. Esa es la energía emitida. Bueno, la energía inicial la energía inicial pues va a ser como está pasando, ese electrón está excitado. Está en el quinto estado excitado. Entonces emite un fotón de esta frecuencia cuando pasa al estado, a un estado más bajo. Entonces la energía inicial es menos 13.6 entre n cuadrado. O sea, eso corresponde al estado excitado. Entonces nosotros tenemos acá que esta es una fórmula. Entonces como está en el estado 6, eso debe ser menos 13.6 entre 36 y eso debe ser menos .376 electron volts. Esa es la energía del estado inicial. Esta es la energía emitida en la transición. Entonces ¿Qué es lo que pasa? La energía residual, o sea, la diferencia entre la energía inicial y la energía emitida va a corresponder a la energía final. Entonces tenemos que esto es lo que tenía y esto es lo que emitió. Entonces lo que resta es la energía final, la que va a tener en el estado final y resulta que el estado final es menos 1.52 porque es la diferencia entre la energía inicial y la que emitió. Si tenía esto y emitió esto, ¿cuánto le queda? Le queda menos 1.52 electron volts. Esa es la energía final. Vamos a la fórmula otra vez que relaciona la energía del estado con el número cuántico. Entonces tenemos energía final es menos 13.6 entre n cuadrado, lo que dice que n cuadrado es menos 13.6 entre menos 1.52 igual a 9. Eso significa que el estado final es n igual a 3. O sea, para determinar el momento angular yo necesitaba conocer el número cuántico n final. Y es 3. O sea, que la transición se hizo del estado n igual a 6 al estado n igual a 3 por los datos que me dan. bien, si yo tengo n igual a 3 aquí parece que no está completo por no sé por qué razón aquí no está completo porque lo que me piden es la cantidad de movimiento angular posible después de la emisión. Bueno, aquí lo completamos, no se preocupe. Aquí tenemos, ah no, aquí está, ¿eh? Aquí está n igual a 3. Entonces nosotros sabemos que l es igual a l chiquita, o sea, el momento angular es el número cuántico l por l más 1 h barra. El l el l máxima, o sea, el l minúscula máxima, el valor máximo de l va a corresponder al valor máximo del momento angular. Como n es igual a 3, eso sí se lo puedo apuntar aquí, como n es igual a 3, ¿cuáles son los posibles valores de l? Pues l puede ser igual a o sea, n es igual a 3, ¿verdad? Entonces acuérdense ustedes que l va desde n, perdón, desde 0 hasta n menos 1, o sea, que l puede ser 0, 1 y 2. Entonces esto corresponde al l máximo. Entonces lo que hace aquí es que toma el valor de l igual a 2 para calcular el momentum angular máximo. Les pone aquí 2, 2 más 1, 3, por 2, 6, es raíz de 6, raíz de 6 por h barra es el l máximo. Requiere un poco de análisis es el problema, ¿verdad? Este problema requiere un poco más de análisis lógicamente. Bien. Voy a terminar con este que sigue. Dice, escriba la configuración electrónica para el estado fundamental del oxígeno, 7 igual a 8. B, escribe el conjunto de valores posibles para los átomos cuánticos, para los números cuánticos N, L, ML y ML para cada electrón del oxígeno. Entonces, tenemos acá la configuración electrónica, ¿verdad? Sabemos nosotros que son 8 electrones, entonces, al primer nivel siempre seguimos la regla de álbum. ¿Cuál es el primero? El primero es 1S, el segundo es 2S, ¿verdad? Y el segundo es 2P. Acércense que los P tienen 3 orbitales, ¿verdad? Menos 1, 0 y 1 porque P corresponde a L igual a 1. Este es el 2P. Y tengo que colocar aquí con las reglas 8 electrones, entonces, acuérdense cómo se llena, se llena primero los de más baja energía que ya coloqué para arriba, ahora apareo. Ahora voy con el siguiente nivel de energía y apareo acá. Y ahora me faltan todavía 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero lleno para arriba antes de aparear y ahora comienzo a aparear hasta que complete los electrones, son 8 electrones, entonces me falta uno, el otro va para abajo. Y ahí está la configuración completa, 1S2, 2S2, 2P4 para el átomo de oxígeno. ¿Y cuáles son los posibles valores de NL? Entonces, aquí tenemos cuáles son los posibles números cuánticos NL, ML y MS para cada electrón, ¿verdad? Entonces, si este es el primero, entonces el primero que tiene, el primero tiene N igual a 1, tiene L igual a 0, tiene ML, este es L igual a 0 porque corresponde a S igual a S, S, ¿verdad? Y tiene ML igual a 0. Y tiene MS igual a 1 medio. Ese es el primero electrón. El segundo electrón, que es este que está acá, tiene lo mismo, L igual a 1, L igual a 0, ML igual a 0, y MS igual a 0. Bueno, voy a apuntar todo, pero para que vayan viendo cómo es. MS igual a menos 1 medio. Ahora voy con el tercer electrón que está acá, con el que está acá. Todos tienen que tener cuatro números cuánticos distintos, no pueden tener los mismos cuatro iguales. En 1 tienen que variar por lo menos. N igual a 1, y ahora L también es 0, ¿por qué? Porque están en un nivel S, es un 2S, perdón, están en un nivel, aquí es en igual 2, pero están en un orbital L igual a 0, o sea, este es L igual a 0, como L igual a 0 solo tiene un ML, ML igual a 0 también, MS igual a 1 medio, etcétera. ¿Cuál sería, por ejemplo, vaya, cuál sería el de este? El de este que está acá. Pues, ¿cuál serían los números cuánticos? N igual a 2, L igual a 1, porque corresponde a P y P es 1, L igual a 1, y ML igual a menos a 1, digamos, porque si ponemos acá menos 1, 0, 1, y MS igual a 1 medio. Y así pueden ustedes listar los números cuánticos de los 8 electrones. De esa manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bueno, entonces yo mañana les voy a dejar que ustedes hagan sus actividades, cualquier cosa me escriben al chat. ¿Ok? Voy a estar pendiente mañana del chat por cualquier duda que tengan me escriben ahí, ¿verdad? Entonces les deseo una feliz tarde, buen provecho y muchas gracias por su valiosa atención. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.